Esta tarde voy a hacer el trasplante, aprovechando que el día está nublado y hace viento fresco y se supone que va a llover. Voy a trasplantar el ciruelo enano. Es un árbol frutal enano, uno de los que adquirí el otro día. Y lo he tenido unos cuantos días, yo diría que una semana, semana y pico, en su tiesto original, en el que venía, para intentar que se aclimate al nuevo sitio. Entonces, ahora ya ha llegado el momento, lo voy a poner en esta maceta, que como veis es más grande, y en el fondo, para drenaje, para que no se tapone y se encharque las raíces, le voy a poner una base de gravilla, de piedra. Bueno, pues ahora voy a poner un poquito de sustrato. Aquí tenemos este, que es un sustrato especial para frutales y plantas de huerto. Es bio, con lo cual es orgánico. Y vamos a ponerle un poquito de tierra, de esta. Es súper suelta, fijaros. Un poquito de hombri que tenemos aquí, porque ya previamente lo moví para sacarlo. Vamos a procurar ponerlo centrado, aquí, y ahí. Ahora el árbol está un poco pasando un proceso dramático, porque de pronto le cambian de su casa, donde ha estado equis tiempo, y le están trasladando a otra, le están poniendo más tierra, y él todavía no sabe que es por su bien. Pero enseguida lo notará cuando empiece a sentirse con el confort de los nuevos nutrientes. Este tiempo así húmedo es muy bueno para hacer este proceso, si no, habría que hacerlo de noche. O al menos creo yo que es el ciruelo amarillo, a lo mejor. Me encuentro después una sorpresa. Vamos a hacer lo mismo con un melocotonero, que ese ya tiene frutitas. Aunque ese, francamente, no sé si trasplantarlo o dejarlo ahí en su tiesto, que es bastante grandecito, y esperar a que suelte la frutita. Y hemos hecho igual proceso con un peral y con un granado. El granado lo trasplanté ayer. Después, al final de este vídeo, os voy a enseñar los arbolitos frutales enanos que tengo, y algunos que no es enano. Pues ahora mismo no encuentro la regadera, así que voy a tener que hacerlo con esto, con cuidado. Recordad que siempre que se haga una siembra, tiene que ser en condiciones óptimas, tanto por el clima y después por el regado, claro. Bueno, así ha quedado sembrado nuestro ciruelo golden y aquí el peral. Los tengo todos bajo el techo por la lluvia que se espera, que no quiero que me destroce las plantas, la verdad. Entonces, ahí tenemos el peral, que al principio cuando lo sembré, pues sufrió una transformación extraña y se puso un poco triste, pero parece que ya se ha recuperado el ciruelo. Bueno, ahora vamos a venir por aquí para que veáis el granado, que es este, es el que sembré ayer. Granado enano, aunque está muy hermosito, pero es enano. Mirad qué fresas más hermosas. Bueno, pues lo que os decía, que aquí tenéis una frambuesa, aquí tenéis una morera con un montón de fruta, estos árboles enanos frutales que os he enseñado, las fresas, que tengo seis plantas de fresa y están en plena producción y aquí hay una parra, que es una parra. Esto es un concua que perdió todas las hojas cuando se trasplantó igualmente y mirad, ya tiene ahí un montón de florecitas y ya va a empezar a sacar hojas y después dará otra producción en julio o así, o agosto, dará otra producción. Y este, que es un manzano de tamaño normal, que tiene manzanitas, es un royal gala. Os dejo para seguir plantando unas cositas que también me he traído. Así que estoy contenta por mis árboles frutales. Hasta luego, amigos.